Soy un simple hombre como cualquiera Pero soy el más feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Qué hermosa es amar, ser amado Es como tener al mundo entre mis manos He sido un pobre diablo, por ti todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí un hombre afortunado No me dejes de amar, jamás Este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar, jamás En mi vida eres tú, nada más Si yo soy como un niño que depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar Soy un simple hombre sin más y menos Pero tú, mi amor, me vistes de guerrero Y por ti que eres mi estrella Yo me enfrento a lo que sea Defendiendo nuestro amor y nuestros sueños No me dejes de amar, jamás Este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar, jamás En mi vida eres tú, nada más Si yo soy como un niño que depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar Esa noche es mía Me voy sin tu compañía Con mi libertad, porque vuelvo a estar solo Y todos estos años Y todos estos años Y todos estos años Y todos estos años Perdidos y encadenados Los voy a olvidar Los voy a borrar de un trago Voy a hacer algo por mí Sin consultar ni pedir Porque estoy libre Porque estoy libre Ahora libre Yo necesito gente Verme rodeado de gente En un lugar diferente Sin preocuparme de ti Por mí Yo necesito gente Sentir la música fuerte Que me acelere la mente Para empezar a vivir Por fin Voy a estrenar nueva vida Sin que tú la dirijas Sin que tú lo prohibas Esta noche es mía Te dejo con tu apatía Con tu mal humor Con tu frustración Te ahogas Voy a hacer algo por mí Sin consultar ni pedir Porque estoy libre Ahora libre Yo necesito gente Verme rodeado de gente En un lugar diferente Sin preocuparme de ti Por mí Yo necesito gente Sentir la música fuerte Que me acelere la mente Para empezar a vivir Por fin Yo necesito Yo necesito gente Verme rodeado de gente En un lugar diferente Sin preocuparme de ti Por mí Yo necesito Verme rodeado de gente Sentir la música fuerte Que me acelere la mente Al empezar a vivir Por fin Yo necesito Verme rodeado de gente Verme rodeado de gente Verme rodeado de gente Verme rodeado de gente Yo necesito Verme rodeado de gente 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 Gracias por ver el video